¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga, güey! Tengo miedo, güey. Seguimos vivos. Quedan 15 todavía. Y es la primera vez que jugamos... Bueno, en mucho tiempo. ¡Ahí, güey! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Fuck! 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 Ok, ya había un sobreviviente por allá, güey. Ya había uno, ya había uno. ¡No mames! ¡No lo puedo dar, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¡Fuck! ¡Ah, mierda, güey! Se me echó ese Michoacán Simulator. Ya sé, ¿no? Pero estuvo bien, estuvo bien. Creo que... Vale la pena... Dejarlos que sean en la madre, los culeros. Ok, ahí está. Todos andamos... ¡No! ¡Aquí, déjame la moto! ¡Dame la moto! ¡Dame la moto! ¿Y si hacemos un trickshot desde aquí, güey? ¡Trickshot! Ok... ¡Ay, güey! ¿Cómo me trapo al puto jeep, güey? Alguien que me explique cómo es... ¡¿Qué pedo?! Me he quitado en el pinche jeep, no mames. ¡Uy! ¡Uy! ¡Es una! ¡Oh! Una... ¡Uh! ¡Qué sexy! Güey, ¿qué pedo? Me hago putazos, güey. No sé ni para dónde, güey. ¡Lo maté! ¡Mi primer, güey, que maté! ¡Y, güey, me estoy muriendo, güey! ¿Me estoy muriendo? Vergas. Ok. ¡No mames! Eh... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién me mató, güey? ¡Naaa! ¡Chingas a tu madre, güey! Estaba apenas recuperándome, culero, no mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí, güey? Andar de campear, güey, por andar con las pinches... ¡Ah! Me desangré. No sabía eso, güey. La verdad es que apenas estoy conociendo un poco de este juego. Pero está chingón, ¿no? Veo que mucha gente está entrando aquí en el stream que dice... Bueno, pues... Ya basta de Call of Duty Gang. Me parece que hay gente que está entrando porque sabe que es un juego diferente a lo que fuimos comúnmente. Pero bueno, lo bueno es que hay mucha banda que está aquí por el día de hoy para acompañarnos, para darle con todo. Para llegar a este campamento. Está perfecto para llegar aquí. Y, y... Vean nada más, eh. Caída de 10, güey. ¿Vos saben qué? ¿El bosque? ¿El bosque? ¿De la chinda? Todos se tratan de la ley de la supervivencia, güey. Todos ley de supervivencia. ¿Saben, chavos, de qué trata la ley de supervivencia, chavos? Dice así, güey. La ley de la supervivencia dice así, güey. Puto el que lo lea. ¡Ja, ja, 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 ja! Mierda. ¡Oh, ya vi uno, ya vi uno! ¡Ya vi un cristiano! ¡Ya vi un cristiano, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo chingué! Quedan 22 cabrones, güey. Quedan 12 cabrones. Son bombarderos. Ok, güey. Pues estamos, cabrón, bombarderos. ¡Mierda, güey! ¡Ah! ¡60 segundos! Y esto se va a poner bien pinche tryhard, güey. Pero vamos a aplicar la ley de supervivencia, güey. El de... El de puto el que lo lea, güey. ¡Oh, oh, oh! ¡Viene el coche, viene el coche, viene el coche, viene el coche, viene el coche! ¡No! ¡Por acá no, por acá no, por acá no! Espérate, puto. ¡Noooo! ¡Mierda, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡H1-1 me está gustando! ¡Dios! ¡Cómo! ¡Nunca pensé decir eso, güey! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Dónde me metí! ¡Acá! ¡Modo ninja! ¡Modo ninja! ¡Modo ninja, la perga! ¡Buen consejos! ¡Todos son consejos bien aceptados, chavos! ¡Siento que en esta partida no voy a sobrevivir tan fácil como en la pasada, güey! ¡Déjame a ver si puedo sacar algo más! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Puta madre, güey! ¡Me sacó un pedo el pendejo, güey! ¡No puedo creerlo! ¡Me acabas de joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¿Quién se va a poner a agarrarse a malazos agachados, güey? ¡Con cliquitos, güey! ¿Ok? ¡Sí! ¡Ya tu madre, güey! ¿Por qué siempre me hacen esto, güey? Ahí vamos, otra vía, otra vía, otra vía. ¡Turn down for what, señor Baker! ¡Ya está preparado, güey! ¡El karma! ¡Ya sé, güey, eh! ¡El karma, papus! ¡El karma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡No te vayas, che! ¡Pero sacaron las del chente y la madre, güey! ¡Hablando de mujeres y calzones! Recuerdo mis épocas de ponerme pedo por las exnovias, güey. Y eran esa música que escuchábamos en la peda con mi buen amigo Lalo, güey. De allá de los reyes de Michoacán. Saludos a los reyes, por cierto. Ni pedo, ¿por dónde encontramos las llaves? ¡GG, güey! ¡Mierda, güey! Ni pedo, ¿por dónde encontramos las llaves? ¡GG, güey! ¡Ah, mierda, güey! Ok, ya voy entrando en una zona más segura, me parece, güey. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No muelas, güey, no muelas! ¡GG! ¡GG, güey! ¡GG! ¡Oh, manco, mate otro! ¡Noooo! ¡Me vio el culero, güey! ¡Me vio el culero, güey! Voy a retomar dos juegos de PC que se ponen muy interesantes. Entonces, por lo pronto dejamos hasta aquí. Los quiero muchísimo, ¿no? Para el siguiente stream. No se olviden de darle a favor al canal si no lo han hecho. Para estar atentos. Y darle a abrir las notificaciones cuando quieran saber cuándo estaremos en vivo. No se olviden que les pido que pasen bonita noche. Nos vemos para el siguiente. Vayan a ver el video de hoy, chavos. Estuvo muy bueno acá en YouTube, chavos. Cuídense. Besitos y adiós. ¡Gracias!